Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, tu libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre Hoy vamos a llamar a la señorita Nathalie Ravello ¿De qué opinan de la escuela? ¿Qué te gusta de la escuela? Sus patios, el segundo piso, la gente ¿Tú acércate más, ya? La señorita Angélica y la tía Mónica ¿Qué asignatura es la que más te gusta? Artística y... Muy buenas cosas Estamos aquí con Marcos Múñez de Cinto Añoe Bueno, ¿a ti qué te gusta de la escuela? ¿Por qué? Bueno, ¿a ti te molestan los perros que hay en este establecimiento? Sí ¿Por qué? Porque... ¡El besito! ¿Pueden...? Miren a las niñas que... Dí, ¿por qué no están en su sala? ¿Por qué no están en su sala? ¿Por qué no están en su sala? Porque no... ¡El teléfono! Bueno, estamos aquí con la señorita Fabiola Caceres Bueno, ¿a usted le gusta el carácter del nuevo director? Sí, me gusta Considero que puede ser un gran aporte para nuestro colegio ¿Le gustan los perros que hay aquí en el patio? Más que gustarme me da un poco de pena Porque me gustaría que tuvieran una casa donde vivían Bueno, ¿le molestan las palomas que hay en el hinchado? Sí, bastante porque las palomas... Los desechos de las palomas, todos sabemos que son muy peligrosos para la salud humana Así que deberíamos hacer algo para que esas palomas no nos vayamos a estimar Bueno, ¿y qué curso más le gusta a usted? ¡Qué curso! ¡Oh, qué pregunta más difícil! Porque hay muchos cursos que me gustan Yo diría que hay cursos que me gustan más que otros Pero en general, me gustan mucho los cursos Todos, todos Entre mis favoritos, está el quinto El cuarto Está el quínder El séptimo B Pero en realidad me gustan mucho Todos los días Gracias ¿Por qué? ¿Me molesta que los niños salgan desordenados de la sala? Sí, me molesta que salgan desordenados Sabes, ni de mí, me gustaría que los alumnos cuando tocan el timbre Fueran muy respetuosos y se despidieran de sus profesores Porque así como uno saluda, también tienen que despedirse ¿Y cuánto le pagan a usted? ¿Cuánto me pagan? ¡Oh, qué pregunta! Bueno, a mí me pagan... Cuatrocientos mil pesos por mi función ¿Verdad? Pero... No creas que eso es mucho dinero porque yo soy periodista Y decidí trabajar en un colegio porque me gusta hacerlo En mi profesión, desarrollándome profesión de periodista, podría ganar mucho más dinero Pero me gusta hacer esto y por eso lo hago Bueno, ¿qué curso no le gusta estar con ellos? Que curso no le gusta estar con ellos Ninguno Sabes que a mí los alumnos me gustan mucho Mucho Bueno, aquí terminamos esta entrevista Gracias Noemí, me gustaría preguntarte ¿Por qué no escogiste a mí para hacer la entrevista? Bueno, es que usted como es de la entrevista, entonces la entrevista porque usted está bien Muchas gracias Fue un gusto haber conversado con ellos ¿Por qué los profesores no llegan? ¿Por qué se dan? Ellos están todavía esperando aquí sus profesores haciendo el medio desorden Ellas miren cómo van conversando Ellas todavía no se van a sus salas Ellos miren cómo están aquí Nos están jugando, nos están formados Y aquí está el hermano de la Noemí Directo para allá Dile al Matías Cornejo, ¿por qué no está en la sala? Y aquí mamá, entonces dice el niño, ¿por qué no está en la sala? ¿Por qué no está en la sala? ¿Por qué usted no está en la sala? ¿Por qué usted no está en la sala? Mira, no se forman Yo soy el hermano de la Noemí Mamá, claro Y ahí, mira ahí, dice que parece que está ya No sé que está bien No sé que está bien No sé que está bien No sé